En el marco del Consejo de Rectores del Sistema Universitario Estatal SUE, organizado por la Universidad Pedagógica Nacional, se darán cita las 32 universidades públicas del país para adelantar actividades de planeación y proyección. Durante el encuentro, se llevará a cabo la discusión de la propuesta de lineamientos de políticas de calidad de las licenciaturas en Colombia, el cual cuenta con el apoyo de Colciencias y cinco grupos de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional. La reunión del Consejo Nacional de Rectores, Sistema Universitario Estatal SUE Nacional, pondrán en discusión temas como el presupuesto y la financiación de la educación pública, las universidades estatales en el marco del posconflicto y las licenciaturas frente a la normatividad vigente. Por otro lado, se firmará el Convenio SUE-Distrito Capital. Con este, se consolidan estrategias de vinculación en actividades de investigación, deportivas, culturales, uso de la red de bibliotecas, entre otros. El encuentro se constituye como una iniciativa que fortalece y posiciona a las universidades públicas del país en el contexto local y nacional, debatiendo y proyectando acciones concretas y colegiadas frente a las necesidades del actual contexto político.